Hola, bienvenidos al debate de France 24, soy Santiago López González. Tal vez el mandatario más incrédulo de todo el mundo en torno al coronavirus. Donald Trump ha sido diagnosticado con COVID-19, un virus que negó, criticó, subestumó y ahora padece. Después de dos días de hospitalización y de tener al mundo entero al tanto de su condición, el mandatario regresó a la Casa Blanca y no ha tenido actividades en su agenda en las últimas 24 horas. Esta enfermedad y un largo tratamiento contra el COVID-19 llegan cuando quedan pocos meses ya o pocas semanas para las elecciones presidenciales. Trump no lidera en las encuestas y hay mucha especulación en torno a su enfermedad. El presidente Trump y varios de los integrantes de su equipo de trabajo de la Casa Blanca también se han visto contagiados con el COVID-19. Veamos de quién se trata. Esta fotografía muestra la cantidad de personas cercanas al presidente Trump que, sin saberlo, pueden estar contagiadas con COVID-19. Nueve de ellos ya dieron positivo por el virus. La más reciente en confirmarse fue la secretaria de prensa del mandatario, Kayleigh McEnany, uno de los personajes más reacios a usar mascarilla. Después de dar negativo de manera constante, incluso todos los días desde el jueves, di positivo para COVID-19 este lunes por la mañana sin experimentar síntomas. Definitivamente no tenía conocimiento del diagnóstico de Hope Hicks antes de la conferencia de prensa en la Casa Blanca del jueves. McEnany fue una de las asistentes a la ceremonia de nominación de Amy Coney Barrett como jueza a la Corte Suprema. En el evento del que participaron más de 200 personas y donde solo unos pocos usaron mascarilla, también estuvieron la propia Barrett, el vicepresidente Mike Pence y el fiscal general William Barr. Todos ellos han dado negativo. Sin embargo, habrá que esperar los 14 días del periodo de incubación del virus para determinar el número de contagiados. Los ojos también están puestos sobre el primer debate presidencial entre Joe Biden y Donald Trump, donde los acompañantes del presidente se quitaron las mascarillas. Según una investigación del Washington Post que consultó a la Comisión de Debates Presidenciales, esto constituyó una violación de las reglas que acordaron ambas campañas. Aunque los hijos del presidente y sus parejas también han dado negativo, este puede haber sido otro de los focos de contagio en la Casa Blanca. El más reciente integrante de la Casa Casa Blanca en ser diagnosticado con COVID-19 es Stephen Miller, uno de los consejeros del presidente. Hace pocos minutos fue anunciado allí desde Washington que ha dado positivo en una prueba que le fue practicada y se convierte en el último en esta larga lista de personalidades cercanas al mandatario estadounidense. Para analizar este tema hemos invitado a María Teresa Haya, ella es analista internacional, también es coordinadora de la Maestría de Asuntos Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, se encuentra en la ciudad de Bogotá. También está con nosotros Xavier Domínguez, él es consultor político, CEO de Wish and Win y está en la ciudad de Miami, en el estado de Florida. Y finalmente se une también a esta conversación Víctor López Torrents, él es estratega y consultor político internacional, nos acompaña desde la ciudad de San Salvador en El Salvador. Ustedes también pueden ser parte de este debate, dejen sus comentarios en las redes sociales, nos encuentran como arroba france 24 guión bajo es y arroba santilogo. La etiqueta es numeral, el debate F24, dejen todos sus comentarios y sus preguntas. Tenemos el tema, tenemos a los invitados y el contexto, entonces comenzamos y quiero preguntarle a María Teresa, ¿cómo afecta este diagnóstico del presidente Donald Trump a su campaña y a esta carrera presidencial? María Teresa. Buenas noches, Santiago, un gusto estar aquí con ustedes. Es una pregunta interesante, porque el presidente no venía bien en la carrera electoral, su campaña estaba poco menos echando agua y es un presidente que a lo largo de este año, de este 2020, se ha mostrado como no creyente del COVID-19, bastante, se ha burlado bastante del COVID y de pronto le da el COVID y uno pensaría que iba a aprovechar el momento en que su campaña está bastante regular para salir y decir, miren, esto es algo duro, tratar de ser empático con la gente, un país que tiene más de 210 mil muertes por temas del COVID, tratar de generar una empatía y decir, esto se puede combatir, pero lo vamos a hacer juntos, la salud que yo tengo, el acceso a la salud que yo tuve en estos días en el hospital, tiene que hacerse extensivo a todos, esto no generó empatía, yo creo que perdió una oportunidad interesante para ganar algunos adeptos, es más, dentro de las propias filas de los republicanos, hay gente incrédula que todavía no puede creer que haya hecho esto de esa manera el presidente Trump, que haya desaprovechado la oportunidad, hay gente, me comentaban el otro día, por ejemplo, cuando salió a darle la vuelta al hospital en su carro, que decía, no, eso no puede ser el presidente, el presidente está enfermo, él no va a poner a su gente, no la va a exponer, eso tiene que ser un doble, como los que usan en las películas para agradecerle a los demás mientras él se cuida en el hospital, yo creo que el presidente perdió una gran oportunidad que tenía de enfrentar a la gente y decirle, miren, esto puede ser peligroso, pero hay manera de combatirlo y tratar de generar empatía, estoy con todos los que han perdido gente, mis simpatías a ustedes, porque yo ya he vivido de primera mano lo doloroso que puede ser esto, y en vez de eso, salió a decir frases como, ¿será que soy inmune? Sí, María Teresa. Yo soy como muy poderoso, soy un héroe, soy terrible. Xavier, para continuar con esta ronda, con esta primera pregunta, ¿qué tanto afecta entonces esto a la campaña del presidente Trump? Bueno, yo creo que no solo afecta a la campaña del presidente Trump, yo lo que creo es que afecta a la campaña a los Estados Unidos, y hay que ver, analizar esto desde el punto de vista de la salud. Esto es una campaña electoral en la que todo vale, y lamentablemente se utiliza todo como se utiliza en tantas y tantas ocasiones. ¿De qué estamos hablando aquí? De que una elección la gana el que domina la conversación. Y las encuestas no le benefician al Trump, y volvemos a tener un debate de si Trump tuvo COVID o no tuvo COVID, de si dice la verdad o no dice la verdad, de si Trump llegará al debate o no llegará al debate, de si miente o dice o no miente. Es decir, vuelve a hacer sin ánimo de defender la actitud, que yo creo que desde el punto de vista de la ética no es responsable lo que está haciendo, pero si de lo que estamos analizando es de estrategia electoral, tiene esa capacidad de volver a convertirse en el eje de la conversación y de la comunicación en cualquier momento, y eso no lo logra un candidato como Biden. Por lo tanto, yo creo que desde el punto de vista electoral, desde el punto de vista electoral, tiene grandes oportunidades para mejorar su expectativa electoral. No olvidemos, no olvidemos que en la última elección la ganadora de las encuestas era Hillary Clinton y el ganador de la elección fue Donald Trump. Y volvemos a estar en una situación bastante similar. Es cierto que en este momento el presidente tiene una afectación de credibilidad muy alta, motivos no faltan, ha mentido en innumerables ocasiones, pero le permite, y yo creo que es lo que vamos a ver en los próximos días, el relato precisamente de héroe, de ser enferma, no le pasa nada, sí existe el virus, pero no era un tema importante, a pesar de que mucha gente ha sufrido, vuelve a hablar bien de los doctores, de su capacidad de reacción, es decir, y sobre todo lo que yo creo que es, estamos a pocas horas de que suceda, de su comparativa con Reagan, que es con quien siempre ha tenido, digamos, esa voluntad de parecerse, y no hay que olvidarse que Reagan una vez fue tiroteado y regresó, digamos, a la presencia a los pocos días, cuando fue intervenido por cáncer de colon, regresó también a los pocos días, y es un tema que en el electorado americano funciona. Esa reacción del héroe que regresa otra vez a la oficina a trabajar y que confía en el sistema de salud americano, etcétera, 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 le da un relato para volver a capitalizar la elección. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que si lo que hace es ético, no. De lo que hace, funciona en campaña, sí. De que domina la conversación, totalmente. Víctor, su opinión, ¿qué tanto tiene entonces esto de estrategia? Ya nos han dado algunas luces de cómo esto ha modificado y está afectando la campaña del presidente Trump, el proceso electoral en general. Entonces, ¿cómo lo califica usted? ¿Como una estrategia? ¿Vil estrategia de campaña? Sí, sí, definitivamente es una estrategia. No vil, pero sí es una estrategia de campaña. Efectivamente, toma las riendas otra vez de la elección. Jamás Donald Trump había sido tan viral. Perdónenme la analogía. Y, por ejemplo, quitarse la mascarilla, como vimos ayer, es un gesto que podría valer una elección. ¿De acuerdo? O sea, el presidente Donald Trump da positivo, está en un grupo de alto riesgo al tener 74 años, pero yo creo que toda esta situación la ha jugado a su favor. Primero, no tiene la necesidad de ir a más debates. Se procede a una fase de victimización, de empatía con esos doctores, con la gente que ha pasado por el virus. De alguna manera forma parte de todos esos 7.5 millones de contagiados, creo que eran. Y se produce un mejor escenario para la narrativa como presidente que derrotó al COVID. Se le ve mucho más fuerte. Él mismo ha afirmado que se siente mejor ahora que hace 20 años. Y yo, de alguna manera, al estar enfermo, o sea, en estas últimas semanas de la elección, la campaña de Biden va a besárselo dos veces antes de atacar a Trump directamente. De ahí vamos a ver a una campaña mucho más emocional. Yo estoy completamente de acuerdo con Xavi. O sea, vamos a hacer un Trump que apela al patriotismo, a ese sentimiento patriótico fundacional estadounidense. Ese vídeo, el vídeo de ayer que regresa triunfal, que tocó dentro de la psique de muchos americanos. Un presidente enfermo que está cumpliendo con el deber. Yo he visto muchos analistas que critican y dicen que Trump ya ha perdido porque no va a poder hacer territorio. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Las elecciones estadounidenses van mucho más allá del puerta a puerta. Sí. Y Joe Biden yo creo que estará invisibilizado las dos próximas semanas porque, como hemos visto, de repente todos los focos se han puesto en Trump y su estado de salud. Y ha habido un ligero repunte a las encuestas. Víctor, sigo con usted, saliéndonos un poco del tema de Trump y pasando más al tema de campañas. Voy a hacer ahora la ronda a la inversa. Cierro con María Teresa. Este tipo de noticias, este tipo de estrategias que ustedes han señalado que están utilizando la campaña, que puede ser una estrategia, es algo de lo que estamos especulando, pero hay muchos argumentos para creerlo. Puede darnos a entender que tal vez está cambiando la forma de hacer campañas políticas. Estas campañas pasarán un poco más a la virtualidad, teniendo en cuenta que ya no van a poder hacer los mítines como es habitual, los rallies en las diferentes ciudades, en los diferentes estados. Ya Joe Biden dijo que tal vez no era necesario hacer los otros dos debates si el presidente Trump seguía estando con una condición médica compleja. Entonces, ¿modificaría la forma de hacer campañas políticas en el siglo XXI? Sí, definitivamente modifica la forma. La pandemia ha arrasado en muchos aspectos. Por ejemplo, hemos visto como 75 elecciones ya se han pospuesto y inevitablemente está tocando directamente hacia cómo se están realizando las elecciones. Para mí un ejemplo fue las elecciones de Corea del Sur, por ejemplo. Todos fueron discursos virtuales, no hubieron prácticamente manifestaciones en las calles, eventos en las calles, etcétera. Pero luego también hemos tenido las últimas elecciones de República Dominicana en la que nosotros participamos y ahí sí vimos caravanas, vimos muchas movilizaciones, vimos poco distanciamiento social, etcétera. Y eso es lo que está ocurriendo. O sea, al final estamos yendo hacia eso. No se están respetando, seguimos viendo manifestaciones en las calles de todo tipo con posibilidad de contagio. Volviendo a la elección estadounidense y entrando en lo que hablábamos antes, efectivamente, ¿qué estamos viendo ahora mismo? Una situación con cifras muy parecidas a las de 2016, donde la gran mayoría de encuestadores, comentaristas y medios de comunicación del mundo daba la victoria a Hillary y ya sabemos quién ganó finalmente. Con lo cual hay que tener una cosa en cuenta, que con Trump nada está escrito y Trump puede volver a la jugada en cualquier momento. Así que no es conveniente decir que Trump ya ha perdido porque no es cierto para nada. Sí. Y aparte tenemos el Provental Record. O sea, solo han habido, si no recuerdo mal, Gerald Ford en 1976, Jimmy Carter en 1980 y George Bush padre en 1992, que fueron derrotados en las elecciones nacionales como presidentes de 1933. Con lo cual podemos ver que no hay nada escrito en las elecciones estadounidenses y este giro que ha dado Trump definitivamente le pone el foco de la elección. Si algo nos ha enseñado estos cuatro años de gobierno Trump, creo que a ustedes, analistas, especialistas en campañas políticas y a nosotros los periodistas, es que el gobierno de Trump es impredecible y todo puede pasar. Desde su llegada a la Casa Blanca, todo fue completamente una sorpresa para el mundo entero. Xavier, su opinión al respecto sobre este cambio, este giro que dan entonces ahora las campañas políticas con esto que nos están dejando ver en Estados Unidos, resulta muy interesante, un poco más virtuales, los candidatos jugándose cartas como esta del presidente Trump, donde se pone la salud del mismo mandatario en juego sobre la mesa del debate para ganar votos y para convencer electoral electoral. Bueno, yo creo que con el debido respeto y con absoluto cariño a lo que voy a decir ahora, yo creo que no podemos analizar los procesos electorales desde el punto de vista de los latinos o el proceso electoral norteamericano o estadounidense desde el punto de vista de los latinos. ¿Por qué? Primero porque en las campañas Latinoamérica fundamentalmente se carga el peso de la responsabilidad en resultado electoral en un factor de movilización y en el caso de las elecciones americanas y también en el caso de las elecciones europeas, en su mayoría los procesos de responsabilidad respecto al resultado están en los factores de comunicación y no de movilización. Esas eternas discusiones de que hay que llevar a la gente a la urna, de que la llevan a la fuerza o de que los movilizan o se les paga el transporte. Está bien para México, para Colombia, para Ecuador o Perú no porque el voto es obligatorio o en República Dominicana como decía Víctor. América Latina tiene una manera de hacer campaña. Entonces no podemos decir cómo ha afectado las campañas del COVID. Si en algún sitio ha afectado menos el COVID en el proceso electoral es en el tema de Estados Unidos porque todo estaba en internet, porque todo está en la televisión, porque todo está en los medios masivos y porque no, aquí no vienen a buscarte. Yo vivo en Estados Unidos y no viene nadie a buscarte para que vayas a la urna, ni te ofrecen dinero, ni me traen una despensa de comida, ni nada. De esto no tiene nada que ver. Todo el mundo seguimos el proceso electoral igual que lo seguíamos hace cuatro años. Quizá ahora desde casa y antes lo comentábamos en los restaurantes y ahora no porque por tema de la pandemia estamos en esa situación. Y luego, la utilización de este tipo de cosas es histórico. O sea, no es solo Donald Trump, cuántos no son los presidentes que se han inventado difamaciones que no existen, ataques que no existen. Acuérdense de la presunta bomba de ETA que al final nunca se supo, que se puso en el coche del presidente Aznar y que salió caminando, pone una bomba en el coche, el coche no vuelca, el coche no rompe y se crea un héroe en todo esto. Es un recurso, hombre, insisto otra vez, desde el punto de vista profesional, con respeto y con cariño, que desde la ética no es recomendable. Desde el punto de vista de la estrategia, es arriesgado y hay que analizar las circunstancias. Y este hombre, que teóricamente va abajo en las encuestas en voto popular, no en votos de estados, en voto popular, que es lo mismo que Hillary hace cuatro años, pues está utilizando todas las herramientas que tiene. Y si tiene el tema del COVID, para ahora tener diez días para explicar incluso que encontró la vacuna, o que se reduce la curva, o que infinidad de cosas que creo que vamos a ver en Donald Trump de aquí a la elección, porque es un personaje sin duda alguna que no sabemos por dónde nos va a salir. Impredecible. Interesante ese punto que aclaró usted, Xavier, allí en la ciudad de Miami, María Teresa, sus impresiones sobre estos últimos días del acontecer en Estados Unidos, esta especie de incertidumbre que generó un poco en los ciudadanos, en el mundo entero, esta hospitalización del presidente Trump. Cierto, fue una gran incertidumbre. Y yo acá quiero decir que me uno a mis colegas en decir que esto son unas elecciones atípicas, pero yo creo que son las elecciones que nos van a tocar y les va a tocar a la nueva generación. Las manifestaciones en la plaza pública, no solo en América Latina, tarde que temprano en los otros países también están ya mandadas a recoger. Hoy en día la gente joven, sobre todo, se informa sobre quiénes son los candidatos y lee, si es que acaso le interesa, cuáles son sus plataformas en las redes sociales. Entonces estamos asistiendo a un cambio en la manera de hacer política, donde no obstante se mantienen ideas tales como premisas básicas de los políticos. A mí no me importa que hablen bien de mí, a mí no me importa que hablen mal de mí. Catastrófico sería que no hablaran de mí siendo yo político. Y eso lo maneja muy bien Trump. Sin embargo, Trump, a pesar de todo esto, a pesar de que está el voto del colegio electoral, a pesar de que el voto popular no es realmente el que más le interesa en este momento, según pareciera, es un personaje que no genera empatía. A diferencia de Reagan, que decían ahora cuando salió del hospital luego de que fue herido, no genera empatía. Por el contrario, parece que es bastante errático. Un día dice, voy a demandar las elecciones y no pierdo, pero hace cosas que uno dice, está tratando de perder casi. Esta falta de empatía, yo insisto, es una de ellas. Una cosa es ser fuerte frente al virus, utilizarlo. Todas las armas son válidas en la política, eso es cierto. Pero si yo recuerdo la historia, y pongo el ejemplo de Winston Churchill, que dijo, yo voy a combatir en todos los frentes a mi enemigo y los voy a combatir, no importa lo que pase, una cosa es decirlo, otra cosa es ser irracional y pararse debajo de la bomba que están tirando los alemanes. Y eso parece ser lo que está haciendo el presidente Trump. María Teresa, eso en cuanto al presidente Trump, que ya lo vimos a lo largo de este fin de semana, incluso estando hospitalizado, seguía mandando mensajes a través de las redes sociales, incluso videos a sus seguidores y por supuesto los medios de comunicación, ahí estábamos esperando que para saber qué era lo que iba a decir. Hablemos del candidato demócrata, Joe Biden. ¿Ha aprovechado esta coyuntura? ¿Cómo ha jugado a favor esto o en contra de este tipo de situaciones que se están presentando en el panorama? Yo creo que aunque no haya hecho grandes manifestaciones, rescato por ejemplo su primer trino luego de que se supiera que Trump fue positivo y es estamos rezando por el presidente Trump y por su familia. Está generando, valga la redundancia, la palabra empatía. Se ha portado respetuoso con el pueblo americano, sobre todo respetuoso por ejemplo de las pérdidas de vida que ha generado el COVID-19 en Estados Unidos. Ha tenido estrategias para combatir esto. Ha dicho que cuando llegue a la presidencia, por ejemplo, va a haber una reforma en salud porque todos hemos visto la cantidad de remedios que le han dado al presidente Trump y es maravilloso. El presidente de un país como Estados Unidos tiene que tener este equipo médico detrás, pero lo deja uno con un mal sabor pensando en la cantidad de gente que no tiene acceso a lo más básico, no a los grandes remedios del presidente Trump, pero a lo más básico y eso es algo que Biden ha aclarado en estos días y ha dicho. Biden es una persona de 78 años y tal vez las redes sociales a veces le quedan un poquito grande y pensaría uno, pero sus asesores tienen que aprender a hacer un uso mayor de esto. Yo sí creo que la imagen para muchos electores en las redes sociales es la manera como ellos van a escoger un candidato. Es lo único que conocen. Muchos de ellos no leen el periódico y menos ven las noticias. Xavier, ¿sus impresiones en torno a la candidatura de Biden en esta coyuntura? Bueno, yo varias consideraciones. La primera de ellas es que Biden encabeza las encuestas porque Trump no acierta. No es por los aciertos de Joe Biden que sería un surfero en este proceso electoral. Él está montadito en la tabla, de vez en cuando Obama habla de él y le aplaude y no es que digas hay una campaña, y vuelvo a lo mismo, no estoy hablando de ideología, estoy hablando de un punto de vista profesional. La campaña de Joe Biden sería un plato de sopa sin sal. No tiene nada. Y la de Donald Trump seguramente lleva un exceso de picante, digamos, la sopa y por lo tanto eso genera malas reacciones. Yo creo que surfea la ola. Yo creo que es una elección que en el caso de que el resultado final sea el que las encuestas predicen, que yo creo que se van a cerrar bastante más las encuestas de aquí a noviembre, es una elección que pierde Donald Trump, que no gana Joe Biden. Esa es la primera. La segunda es, mira qué tanto domina la conversación que en ninguno de los casos, de las intervenciones que hemos tenido anteriormente, hemos hablado de Joe Biden en ningún momento. Hablamos de Joe Biden en el momento en el que nos fuerzas a contestar sobre algo, porque la verdad, más allá de un debate y más allá de un tuit en el que quiere, desea que el presidente Trump se recupere, no hay, digamos, algo que tú pudieras decir, bueno, es una campaña excepcional. Y hay una cosa a la que sí difiero. Trump sí genera empatía. En serio, yo sé que uno puede pensar que no. Yo vivo aquí y a veces me sorprendo. Yo soy español, viviendo en Estados Unidos y, bueno, somos alegres, pero hay cierto folclor, digamos, que incluso a mí me supera, el que yo veo en las calles o el que ves con los aviones, aviones deseándole salud al presidente y que pasan por encima de las casas. Y uno pensará que eso no existe. Y eso es una realidad. Cuando ves estos tipos vestidos todos con la bandera americana, el gorro americano, los sábados americanos. Esto es diario, por lo menos en la Florida. Y dirán, es que es Estado republicano. Probablemente, sea porque es un Estado republicano, pero tiene una empatía muy alta entre sus seguidores. Lo que tiene Trump, que no tiene Biden, es que Biden, perdón, Trump, sí es odiado. Hay un sector de la población que odia a Donald Trump. Lo odia. Es decir, que si lo hubieran muerto, se darían por bien pagados. Y Biden no. Insisto en la sopa, ¿no? Una sopa tiene mucho picante y la otra no tiene sal. Entonces, yo creo que, dicho en la lengua de español, ni calvo ni con tres pelucas. Estamos presenciando una campaña con los dos peores candidatos que han tenido ambos partidos en la historia de la democracia. Me quedo con el plato de la sopa sin saber, Víctor, su opinión al respecto. Yo estoy de acuerdo con Xavi. Lo que está diciendo ahora es verdad. O sea, son las debilidades de Trump las que están haciendo que Joe Biden parezca tan fuerte. Pero Biden no es Obama. No despierta pasiones. Su incapacidad para entusiasmar a la multitud debilita sus posibilidades de éxito frente a los 87 millones de fieles seguidores de Trump en Twitter, unido a ese voto oculto que ya le otorgó la victoria en 2016. Efectivamente, Trump, muchos electores empatican con Trump. Trump sí levanta pasiones. O sea, la campaña de Biden en estos momentos yo creo que necesita realizar cambios urgentes que inspiren y atraigan a los jóvenes, a la población negra, a los hispanos, al voto femenino, porque es ahí donde recibe el mayor porcentaje de electores. De alguna manera se tiene que definir a Biden como alguien decente, honorable, honesto, optimista, como un gran líder capaz de afrontar la grave crisis que azota al país en un momento tan difícil. Pero de alguna manera también vemos a un Joe Biden con 77 años, 78 años, perdón, que ya no es tan ágil como debería ser en momentos de crisis y eso le podría pasar factura. Y si el equipo de Trump logra posicionar ese relato en los estadounidenses también puede hacerle daño en nuestras últimas etapas de la elección. Las próximas semanas definitivamente el foco va a estar, como decía, enfocado en Trump. Y de todos modos también hay que tener un tema importante, que es que hay dudas sobre si la estrategia de movilizar a las bases más duras de Trump va a ser la suficiente para darle la victoria electoral. De todos modos, yo creo que lo que más podría ayudar a Trump es que los contagios desciendan sensiblemente y la economía inicie una rápida recuperación. Eso va a ser clave en estas últimas semanas. La economía es un tema clave, Víctor, pero justamente hoy el presidente dijo que no iba a seguir negociando con los demócratas ese paquete de estímulo para hacer frente a los problemas económicos que ha dejado a la pandemia del COVID-19. Entonces, ¿cómo vemos ese escenario ahí? También, teniendo en cuenta, traigo aquí sobre la mesa las encuestas, porque en las últimas semanas, en los últimos días se han movido mucho, incluso le dan a Biden algunos repuntes en algunos estados claves, estados que ustedes han mencionado. Florida, que es este estado que prácticamente define muchos puntos importantes en la elección. Me toca a mí, ¿verdad? Sí, mira, respecto a los estados principales, los estados pendulares de los que hablamos. Sinceramente, ahora mismo deben estar trabajando el equipo de Trump en torno a los 11 estados principales. Trump y su equipo van a intentar mantener los estados logrados en 2016. Como hemos hablado, el sistema electoral del país hace que el ganador de un estado se lleve todo los votos de los delegados, por lo que ganar en esos estados de indecisos es fundamental para llegar a la Casa Blanca. Efectivamente, podemos insistir en que las encuestas favorecen a Biden, pero ya lo hacían en 2016, es muy relativo y como hemos hablado tantas veces, Trump es capaz de todo. Sinceramente, yo creo que las opciones de relación de Trump siguen siendo reales. ¿Qué le pasó a Trump, básicamente? O sea, primero, mal manejo de la pandemia. Estados Unidos es la nación más golpeada por COVID-19 a nivel global, con más de 211.000 fallecidos, 7.5 millones de contagios y solo el 30-40% de los estadounidenses lo aprueba. De ahí la economía en enero, como sabéis, está muy bien. Y de ahí las manifestaciones de las calles, pero sinceramente creo que queda mucho por recorrer para Trump. Xavier, rápidamente, ya estamos llegando al último bloque del programa. ¿Qué cartas pueden jugarse los candidatos en estas tres semanas que quedan? Bueno, yo creo que la carta de Donald Trump es muy clara. Es la de la polarización. Él va a seguir golpeando. Él ahora tiene un nuevo enemigo, uno que ya venció, que es el COVID, y el otro son los demócratas. Y hoy lo acaba de hacer con Nancy Pelosi. O sea, ya los está poniendo como los malos, como los que no se llegan a acuerdo, como los desastrosos en materia económica. Y a Joe Biden solo le queda una carta, decir que todo esto era un show, que al final es mentira, que un tramposo no puede seguir en la Casa Blanca, que es una persona mentirosa. Ahora bien, insisto en un tema que pasa un poco desapercibido aquí. Aquí la elección se va a volver a jugar en lo que le llaman los Parkville States, ni los rostros, los púrpuras o los violetas, que son Ohio, Florida, Colorado, Michigan, Virginia, Minnesota, que son estados en los que las encuestas no se corresponden a las grandes diferencias. Es decir, amplía la diferencia Biden en Nueva York. Amplía la diferencia en California. Pero si uno se mira, por ejemplo, el voto latino que tenía Joe Biden en la Florida hace cuatro años, Donald Trump en la Florida hace cuatro años, que estaba en el 16% y en este momento está en el 29%, yo creo que la noche electoral va a ser de infarto y va a haber más de una sorpresa, porque evidentemente donde se está moviendo Donald Trump es en los sectores que precisamente hace cuatro años no le fue bien. Yo insisto en una idea para tratar de rebajar un poco el ambiente con esto, porque al final todos nos ponemos tensos con Trump y con Biden. Biden es el esposo perfecto, pero Trump sigue siendo para muchos americanos el amante, el gandalla, el golfo, el sinvergüenza, el simpático, el fiestero. Y al final no hay que olvidar que los amantes nunca explican lo que hacen y al final acaban votando el día de la elección en silencio y yo creo que ahí va a haber algún que otro susto. Definitivamente concuerdo con usted con que la elección, la noche de la elección va a estar reñida y va a ser absolutamente infarto y va a tener al mundo entero al borde de un ataque de nervios con cada voto que den a conocer de cada uno de los estados. María Teresa, para el cierre del programa, la conclusión, ¿cómo ve usted entonces el panorama, pensando un poco más a futuro también, si Trump llega a reelegirse y permanece en la Casa Blanca cuatro años más en términos internacionales? ¿Qué representa eso? Dicen en Estados Unidos que los grandes cambios internacionales se hacen en los últimos cuatro años de un presidente, no en los primeros cuatro, porque ya no pierde nada si le va mal en una guerra, ya no pierde nada si pierde una guerra. Y tenemos un mundo bastante convulsionado, Nagorno-Karabakh, tenemos un enemigo que lo ha dicho Trump durante cuatro años que es Irán. Una elección de Trump, después de ese voto en el que el que gane, seguramente van a ganar por una nariz, como dicen los que apuestan a los caballos, va a ser un mundo convulsionado, donde el tema de Irán puede volverse realmente explosivo. Pero yo esperaría ver qué pasa el 3 de noviembre antes de afirmar todo eso. Pues les agradezco a los tres invitados por haber estado con nosotros, por habernos puesto en perspectiva esta situación, esta coyuntura electoral en Estados Unidos debido a la enfermedad, al diagnóstico de COVID-19 del presidente Donald Trump, quien aspira a la reelección y quien disputa esta elección con Joe Biden del Partido Demócrata. Ustedes pueden seguir dejando todos sus comentarios y sus preguntas a través de las redes sociales. Gracias por su sintonía. Siga con la programación de France 24.